El Centro de Control Suerte, martillo corto Eh, cierto, aquí hay que tener mucha suerte Para sobrevivir Porque acá ¡Comenos rojos! Así es, chicos ¡Comenos rojos! El índice rojos, más bien ¡Hola! 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 ¡Joder! ¡Esos cañones! ¡Esos super poderosos! ¡Hola! Empezamos la misión Tenemos dos puntos de vida Bueno, ahorita un punto Pero es mejor que estar muerto, ¿verdad? XD, XD, XD Toma ya Voy a pasar todas estas misiones rápido ¡Bruh! ¡Bruh! Eh, bro ¡Jejeje! ¡Yes! Ok, what the fuck, what the fuck What the fuck, what the fuck ¡Lol! ¡Ah! Vale, se va a dañar, se va a dañar Ya está ¡Bow! 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 ¡Menta! ¡Jejeje! ¡Como se puso a bailar! ¡Because I'm happy! ¡Clap alone if you! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Joder! Aquí, equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú ¿Qué crees? ¿Estoy estúpida? ¿Crees que soy estúpida? ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Creía que no quedaban puertas humanas en esta parte del anillo Cortana, equipo Zulu, os recibo ¡Catcha, bitch! ¡Oh, joder! ¡You're so stupid! ¡Surprise, motherfucker! ¡Fuck! ¡YES! ¿Eh? ¡WTF, no vio a nadie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se me cabreó! ¡Se me cabreó! ¡Se me cabreó! ¡Oh! ¡Buenas! ¡Uff! ¡Bien! ¡Joder, qué lucha! ¡Uy, buenas! ¡Vamos! Casi no he hablado en todo gameplay, no sé, pero es que lo que pasa es que estoy súper concentrado, ya que es que llevo demasiados capítulos, así se podrá avanzar, entonces estoy súper concentrado. ¡Oh! ¡Poder! ¡Shit! ¡Fuck! ¡Yes! ¡Bien! Este es un ascensor, ¿verdad? ¡Yes! Vale, creo que aquí todo el mundo está dormido. ¡Vale! 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 Este tipo va a cagar, este tipo va a cagar... ¡Y este tipo cago! ¡Estoy súper nervioso, tío, en esta parte! ¡Sí! 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 ¡Qué divertido! Y ya está. Ya está. Ya está. Joder. Nos vamos. HIJJJJJJJJJJJJ nos vamos. Joder que susto que me dio ese. ¡Suscríbete!